Reportes desde Torreón, Coahuila, informan acerca de un tiroteo que había ocurrido en el Colegio Cervantes, donde hasta el momento se reportan dos personas fallecidas y cuatro heridos. Un niño de apenas 8 años de edad habría llevado un arma de fuego a la escuela y disparó contra sus compañeros y maestra. Según versiones, el chico habría matado a su maestra y luego se habría suicidado. Además, se reportan cuatro heridos que son atendidos por la Cruz Roja. Las autoridades no han dado aún una versión oficial del hecho. Padres de familia aseguraron el regreso de sus hijos a casa luego del incidente que tiene a la comunidad bastante alarmada.